pues bueno chicos y chicas hoy estamos en un nuevo vídeo y en la segunda parte de el mega parkour en equipo bueno más bien en equipo de combatir entre los dos hoy digo que ya lo voy a terminar el parkour los 100 niveles aunque todavía quedan más de 40 niveles pero bueno ya me he muerto bueno venga vamos a concentrarnos a pasárnoslo seguro que hay otro y dos encima y me matan efe palabra típica mía efe vale no hay más venga a pasar dos niveles para el 60 ahí está y me muero venga este yo creo que es fácil yo creo ahora es cuando se me complica es lo más malo y parece que sí yo digo que este nivel típico fácil pero cuando le coja el tranquillo si no es difícil vale bien yo es que le suelo coja el tranquillo rápido pero pero si no le coja el tranquillo mira hay una pared invisible yo digo what? hay una pared invisible todo tiene sentido vale vale vamos a continuar vamos a continuar tranquilito ya sabéis si queréis otra parte más pero que sea con otra persona hacerle el reto a otra persona a ver si le ganamos tenéis que dejar vuestro pedazo de like y con eso ya veremos si hay más vídeos con este mapa ya eso está en vosotros ahí lo dejo es que siempre digo ahí lo dejo ahí lo dejo típico mío también típico bueno vamos y me muero me muero en lo más fácil en lo más fácil me muero me paso lo más difícil que esta parte vale hay que hacerlo rápido y no lo pasamos ahí está ahí salto aquí hay trampa y todo bueno yo no me he tirado uh que guapo como han puesto esto la trampa aquí ay que hay otra arriba son muy troll el tsm chuito es muy troll ven bueno vamos a tranquilizarnos vamos a tranquilizarnos ahí está venga vamos vamos nivel 64 acá aquí también uh que bonito está esto cuando te lo pasa además está bonito pero cuando te lo pasas mucho mejor ahora he intentado hacer ahí un mega salto pero veo que no está tan alto ahí está oh me he muerto F vamos 65 ya se os falta 35 aunque dure el minuto aunque dure el iba a decir el minuto imaginaos como estoy ya hoy aunque esté en el en el aunque llegue el video a 20 minutos pero en este video lo tengo que subir entero lo digo lo tengo que subir entero aunque dure 20 minutos este video pero este video en este video ya lo voy a subir os lo digo no puede durar más de dos videos ya sería ya no me nombro rey de parkour si no me lo paso en 20 minutos no me nombro lo digo así vale ahora bueno es que si viera hoy me liaré mucho porque llevo ya desde de las 4 hasta las 9 y pico que son ahora grabando y haciendo directo imagínate imagínate muchos pensaréis que lo más fácil es hacer bueno cada uno tendría que por esta opinión pero para mi lo más difícil es hacer directo para mi dejadlo en los comentarios que os gusta más que es más fácil para vosotros hacer vídeos o hacer directos decirlo eso sí cuesta más hacer directos pero anima más hacer directos cuesta menos hacer vídeos pero anima menos hacer vídeos así lo digo y así es hola 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 esto que es esto que es no me digas que así es nivel bueno 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 la locura de este nivel no es ni medio normal bueno 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 ya está hemos terminado aquí aquí se termina el vídeo te imaginaron ajá me pongo muy nervioso aquí en este nivel me pongo muy nervioso niveles tipo como este que hay que hacerlo corriendo me pongo súper nervioso y el 99% de la gente también seguro venga vamos a tranquilizarnos vamos a tranquilizarnos así pero como si estaba arriba que una trampa una trampa invisible o que bueno invisible como estoy yo una trampa que te han pasado ya no ya no me sale ni yo que decir bueno con que se quede bien este vídeo me quedo contento what what vamos a ver tiene que haber algo yo creo que ya se lo que creo que ya se lo que que hay que ir al borde y todo vamos a verlo no ahí llega ahí llega no se ni como no se ni como pero bueno lo importante es que hemos llegado me dice que era del rojo es que yo creo vale ya se ya se porque se quedan las monedas porque esta moneda la vamos a tener que coger los dos entonces aparece para los dos ahí está no F F F bien bien no me gustan las camas elásticas nada vale no hago de lo que hay aquí no me gusta hay que seguir el camino no que troll que que troll de repente una esquina otra pues no lo pasemos bien bueno hablando bien voy a hacer un hack como yo siempre es que me lo quiero pasar bien pero yo ahora mismo puedo hacer así mira una pista para vosotros así y salirme espérate no lo voy a intentar vamos a hacerlo legal pero seguro que muchos sabréis como porque no quiero durar más de 20 minutos me vas ahora me vas ahora salta salta rápido ahí está ahí está vale venga concentración concentración pasar y coger la moneda ahí está venga ahí está y pasamos venga esto tranquilo una otra 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 no sabía lo que hacer no sabía lo que hacer hay que hacerlo parece que rapidísimo vale 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 no quería pasar es que creo que hay una que va más rápido que otra vamos a verlo mira aquí ah mira ya he visto ya he visto el centro el centro ¿cuál viene primero? no sé tengo que parar antes tengo que parar antes vamos a ver vamos a pasarlo bien porque esto vale vamos a dejar que pase y así lo hacemos mucho mejor bueno paramos en el rojo pero aquí no hay donde está ese no es que hay que parar antes creo que hay que parar en este en el azul este ahí está ahí bueno bueno algo algo vamos empezando así vale vale y hay que echarse más a la esquina vale voy aprendiendo voy aprendiendo bueno me pongo ya nervioso me pongo nervioso ahí está qué buena qué buena qué buena que ha sido qué buena bueno vamos a seguir que ya solo quedan 19 19 niveles ay estoy viendo algo aquí me está dando mucho miedo me está dando mucho miedo ¿cómo? ¿esto qué es? caiga aquí esto nunca me ha salido caiga así así bueno vale fácil fácil 18 niveles quedan 18 niveles nos los pasamos antes de los 20 minutos esto se pasa antes de los 20 minutos lo he hackeado otra vez lo he hackeado ahí está y pasamos no sé lo que he hecho y al final pero bueno subimos último 15 niveles último 15 niveles saltamos y otro nivel vale aquí ¿qué hay que hacer? ¿cómo? ¿cómo? no aquí con esto parece muy poco equilibrio F todavía nos queda 14 niveles estoy viendo menos no lo vamos a pasar a tiempo no no hay que moverse tanto vale avanzamos no no me ha movido mucho aunque no me había movido pero bueno venga otro intento el té va a ser el vencido nos caemos pues bueno chicos después de tanto tanto pero tanto tiempo mirar el cronómetro y darle para atrás al vídeo y mirar el cronómetro del anterior ya verás todo eso me lo he tirado haciéndomelo pero sin parar sin parar el parco más difícil del mundo que he visto literal literal no me ha costado nunca un nivel tanto literal pero bueno vamos a continuar este easy easy vale venga 11 niveles ya la cuenta atrás bueno la cuenta atrás para mi va a ser durante a 10 aquí 10 tú qué por qué se me pone en el cuerpo si lo pongo en el suelo alguien me lo puede explicar ah y que reapareco aquí qué bien es como si hubiese estar ahí menos de 89 yo digo aunque este vídeo dure media hora lo voy a subir imagina o imagináis pero mi otra vez se me pone aquí o imagináis que subo un vídeo yo un día de media hora bueno lo puedo subir porque tengo pensado que la voy a subir la serie y luego el último día cuando ya termine toda la siguiente día juntas todos los episodios para convertirlos en una película mira a cara se me coge el chepo y antes no qué bien vale vamos vamos en orden uy muy alto lo había puesto yo ese qué bien y aquí me voy a poner otro uy engaño mucho esto engaño muchísimo x pues a la x que nos vamos vale nueve niveles nueve niveles está bien está bien venga a ver si no lo pasamos antes de una hora vamos a hacer un reto es que se lo pasa antes de media hora le hago bip durante un mes un mes un mes bip imaginaros es que se lo pasa antes de media hora solo puede durar una semana bueno no una semana es demasiado veinticuatro horas veinticuatro horas todo ese diente lo tenéis veinticuatro horas vale cuatro niveles vale ahora esto como como uno de los difíciles para mí de tantas veces practicarlo ya y si vale me giro aquí me giro otra vez otra vez y la última espero no fallar vale y si vale quito el salto y coge uu eso casi no me fío uu me saque me moría no sé la suerte que tenía porque ni he entendido el juego ni lo he entendido así que he tenido mucha suerte parece que estoy viendo los niveles porque son ah cien monedas me han estafado debería de haber ganado ya esto que es a ver aquí tenemos un problema porque la otra vez mi tampón se me ay había visto el resto porque es que la otra vez tampoco se me había cogido el hielo y Gigi Gigi después de mucho tiempo mira que guapo esto para que ya no pueda pasar por si estamos y los dos juntos por el primero que llega ganó está guapísimo este mapa os lo recomiendo está el mapa arriba el código del mapa está arriba y Gigi antes de una hora el que se lo pasa antes de media hora lo podéis practicar las veces que vosotros queráis le hago VIP durante un mes no no me enrollo nada no me enrollo más y nos vemos mañana mañana con más adiós chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.